Yo creo que Miraflores es que nos hace la anfitrión, entonces le paso la palabra a José Chuc Linaza que es vecino de Miraflores, entre otras cosas. Sí, me hubiera gustado que pudiera acompañarnos hoy el alcalde, pero como vecino y además profesor de la Universidad Autónoma, pues desearos todo lo que este entorno facilita y aquí ha habido cientos de reuniones de ciencia, pero yo también muchas de Arden, muy especialmente recuerdo en este momento los conciertos que arrancaba José Pérez, el compositor de la Universidad de unos años, y era una maravilla escuchar por aquí todo un montón de gente tocando instrumentos distintos, es que os deseo que estos días sean realmente un profundo cambio de vida. Muy bien, pues yo creo que pasamos, no sé si el protocolo es adecuado, pero ahora somos aficiones con la Universidad Autónoma, que si tenemos un convenio, es que Mónica. Bueno, pues doy la bienvenida también desde otro lugar y me presento, soy Mónica Lanegui, delegada de la rectora para la equidad social y os doy la bienvenida a este encuentro, que bueno, lo hago así un poco de forma formal, pero cada vez forma más parte de mí y cada vez me voy liando más, o sea que yo ya no sé cómo va a ser lo siguiente, pero estoy encantada de que así sea realmente, porque es de estas cosas que realmente aportan como un sentido a todo lo que hacemos cada día y además planta como esa semilla y abre futuro, que digamos, no vamos a pensar como lo que hemos hecho, no vamos a mirar hacia futuro y ver qué es lo que podemos hacer. Y nada, pues os doy las gracias sobre todo por estar aquí, porque como además cada vez veo más gente, pues esto es señal súper positiva, ¿no? De que cada vez nos sumamos más personas y hacemos esa siembra y esa encender esta llama, ¿no? Que he visto que esto es una campaña que estáis haciendo, ¿no? ¿Ahora la vas a contar? Bueno, pues eso, que encendamos como esta llamita y esta luz en todos los corazones de las personas que estamos aquí y que seamos como ese catalizador para prender esas llamitas en los corazones de otras personas. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Pues le paso la palabra a Juan Carlos Cérez, que es el representante del Ministerio de Educación y muchas más cosas, ¿no? Bueno, sí, muchas más cosas. Buenos días, también agradeceros y dar una bienvenida a este espacio. Me falta el hueco de Enrique, porque me encanta que, en la primera vez, que Enrique también contextualiza la historia del programa Museo, para los que creen nuevos. Esta vez desde el Ministerio se han presentado cinco personas, cinco que están disfrutando de la beca del Ministerio. Situar también la historia del programa con Julio Menuhi, con Enrique Varón, pues, que da ese hueco. Bueno, en el Ministerio de Educación se inició el proyecto para los que, por lo que tenemos, la colaboración con la Fundación hace ya del año 96, con la Fundación Internacional, con un proyecto de innovación, como decía Ana Ben, para trabajar desde los centros educativos a través del arte, la convivencia, la inclusión, la cultura de valores y de transformación. Con el paso de competencias a las comunidades autónomas, el Ministerio mantiene una colaboración anual con la Fundación para seguir manteniendo el cambio del programa en Centro y Medilla. Con el poquito tiempo en que he podido estar antes, pues, he coincidido con las compañeras de Centros de Centro y Medilla Educativos, y a las de las artistas que ya no conocemos aún, que cuando he podido, hemos podido ir a la entrevista en la centenaría. Pero también esa idea de continuidad entre el marco nacional y también colaboración con otros países, se financiamos o se financia estos encuentros de formación anual. Por lo tanto, es un espacio también de encuentro aquí de los distintos centros que lleva a cabo el programa en toda España. Y nada, sin mente animar, para mí ya a nivel personal, también soy docente, también tengo una parte artística, y cada vez es más familiar el poder compartir con nosotros y vosotras cada vez que vengo, en el anterior que puede quedar un poco más, a reunir, esta vez, en unas horas, y, bueno, pues, seguir apostando por el arte como espacio de transformación y de empoderamiento también del alumnado. Yo creo que la disciplina artística es un espacio de seguridad, de la autoconfianza empodera al chico y a la chica, que es capaz de ser el mismo, de construir, de crear, de crear conjuntamente el espacio educativo. Muy bien.